ahora prepararemos nuestra segunda lonchera en la olla echamos un litro de agua tres cucharadas de harina de maca y una cucharada de avena tres trozos de canela y cinco clavos de olor lo removemos muy bien hasta que se disuelva todos los grumos de la maca ahora lo dejaremos hervir por unos 25 minutos lo combinamos la maca con la avena para que no se sienta muy fuerte y no tenga un sabor amargo esta combinación también le hará una textura ligeramente espesa cuando preparamos esta bebida tenemos que estar removiendo constantemente y cocinar a fuego lento para que no se pegue en la base de la olla pasados los 25 minutos la maca ya estará bien cocida y le echamos el azúcar al gusto luego lo reservamos para que pueda enfriar la manzana que vamos a poner en la lonchera lo pueden enviar entera o cortarlo de esta manera en trozos pequeños después lo sujetamos con una liga para que mantenga su forma y no se oxide cuando lo sujetamos con la liga de esta manera no se oxidará y le será más sencillo para el pequeño consumir